... ... ... ¡SÍ! ¡HOSTIA! ¡Veca, veca, veca, veca! Esta ambientación así de'... de maquinaria... ¡Sé��os raros! ¡Eh! ¡Eh! ¡Veca, veca! Vale. Vale, esa no es ¡Ay! ¡Dios! ¡Dios! ¿Qué era aquello? ¡Un puto cerdo, tío! ¡Venga! ¡Lo sabía, lo sabía! ¡Dios! ¿Qué ha pasado ahí? ¡Me cago! ¡Todo! ¡Está ahí, está ahí! ¡Mire, mire, mire! ¡Mire, mire! ¿Qué cojones es eso? Va, luego ¡No, no, 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 no! ¡Me pilla, me pilla, me pilla! ¡Hostia! ¿Qué es eso? ¡No! ¡Hostia! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Estaba ahí! ¿Ves? ¿Lo visteis? ¡Oh, oh! ¡Está ahí, está ahí, está ahí, está ahí delante! ¡Me he pillado, me 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 he pillado! ¡Me he pillado, cojones! ¡Corre por tu vida! Mira, 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 chaval, está ahí Qué asqueroso, tío Ahí viene, ahí viene, ahí viene Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí atrás, por aquí atrás Por aquí atrás, por aquí atrás Oh, qué bien lo hice, eh, por la izquierda Qué, amigo Eh, vaya, vaya Cómo te di la vuelta, chaval Hay que bajar por ahí, eh, seguro Sí, 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 sí Vale, pasé, ¿no? A ver, diario ¡Toma! Lo pasé, chaval ¡Dios! ¿Viste cómo le hice la jugada por la izquierda, chaval? Flipó Los sonidos, tío Ahí hay algo ¡Me cago en todo, chaval! ¡Corre por tu vida! ¡Me cago en todo, chaval! ¡Qué cojones! ¡Me vino por detrás, tío! ¡Me encanta, tío! ¡Vaya puzzle, chaval! Ahí estamos ¡Bien! ¡Mirá esos cerdos, tío! ¡Buah! ¡Madre mía! ¡Mira cómo jalan, tío! ¡Cómo jalan! ¡Me cago en todo, chaval! ¡Está encandenado! ¡Míralo! ¡Eso del agua me pone de los nervios, eh! ¡Hala! ¡Oh, oh! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Por tu vida a la derecha! ¡Va, va, 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 va! ¡Hostia! ¡Sube, sube! ¡Sube, tío! ¡Pero si había llegado! ¡Había llegado! ¡Ha muerto la primera vez, eh! ¡No, me da más fastidies! Los hijos, tío. No puedo salvarlos. Claro, yo creo que ellos murieron, eh. Y con el tema del virus que traímos de México, queríamos... Mira, están muertos, ¿ves? Están muertos, tío. ¡Se arrancaron el corazón! ¡Ah, vale! Ahora sí, había que romper eso, tío. Vaya movida, ¿no? ¿Y ahora qué? Nada. ¡Oh, oh! ¡MECA! ¡MECA, MECA, 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 MECA. ¿Pero qué cojones? ¿Pero qué es eso? ¡Corre por tu vida, chaval! ¡Su madre, chaval! ¡Hay que subir las caeras! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Sube! ¡Hostia, chaval! ¡Sube! ¡Me cago en la leche! ¡Puto cerracos de los cojones! ¡Está comiendo algo, tío! ¡Vaya increíble, eh! ¡Ah, qué asqueroso! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Hostia, me pilló! ¡Ah! ¡Me pilló! ¡Mierda! ¡Corre! ¡Por tu vida! ¡Me cago en la leche! ¡Oh, me ha metido! ¡Oh, me ha metido! ¡Oh, me ha metido! ¡Estoy muerto! ¡Uf! ¡Me he librado de milagro, tío! ¡Corre por tu vida, chaval! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Hostia, me van a dar, tío! ¡Me van a dar, eh! ¿Pero qué pasa aquí, chaval? ¿Qué es esto? ¡Oh, me está dando para el pelo, chaval! ¡Esc, hostia, puta! ¡Ah! ¡Corre, me cago en por tu vida! ¡Fuera, fuera! ¡Fin! ¡Se acabó! ¡Esc, hostia! ¡Esc, hostia! ¡Esc, hostia! ¡Esc, hostia! Gracias.